Ahí, que tanque las cajitas, muy bien saco, si me gusta. ¡El saludo, venga Parla! ¡Uy, Parla, jodir! ¿Quién es Parla, tío? ¿Ahora quién es Parla? No, me ha venido por el nombre de Perla, y si tengo quién es Perla me he revientado, así que... El nombre se te ha ido a fruta. Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡La otra! ¡Ay, Dios! ¡La otra! ¡Dios mío! ¡Ay, que estaba mirando otra cosa, tío! Sí, 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 buena excusa. No, me hago esto. Mejor estoy yo. ¡Ay, Gago! Ayer le diste algo a tu padre por el Día del Padre. Yo hace cinco años le di diabetes. Un hijo diabético. No. ¡Pupsock! ¿Cinco años? ¿Hace cinco años si eres DOP? No, porque no lo sé desde siempre, imagina. No, porque no sabía aún, ¿vale? Claro. Puedo ir a mid, ¿eh? Venga, DOP en punto comín. Tengo el red. Vale, espera. Tengo la E en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ran, bitches! Corazosito. Vale, hizo flash. Es lo que quería. Ya está, ya está. Ha estado flash. ¿Te estás siguiendo? He hecho el flash para aprovechar... ¡Vámonos! ¡Chocala! A tomar por culo. He hecho el flash para aprovechar el tema de la Q. Me acerco a Mele, le sigo dando de hostias y luego... ¡Pan, pam, 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 pam... Muy buena, muy buena. Nos querían trolear y han salido... Pues eso. Les ha salido como el puto culo, ¿no? Un saludo a Coral. Veo bien de vídeos tuyos Pues me alegra leer eso, loco Un saludo a Alex Un saludo a Timo Andai, tengo Blue De nada De nada No tenía red Come mierda esta, así que Vamos a aprovechar Uy, mierda ¿Dónde es el flash? Ah, pues, hostias Pues se lo acaba de hacer ahora, entonces Pensó que moría Y se tiró el escudo No Ah Es por support Joder Ok Por mí vale Eh, chicos Que anda que también Anda que también Ari, tío Estoy yendo, estoy yendo a mid, eh Estoy yendo a mid Mira, mira Tiene que caer el cabrón No están los de bot Bueno, yo le he robado la jungla Y todo lo que he podido Joder, macho Es para hostiarme Madre mía Estoy, eh Vamos Vámonos Vámonos Chócala Tío, pobre Ari Debe estar hasta los bugs Ya, ya, ya Lo escuché Da igual Me ha llegado el corazón Esta, la intención es lo que cuenta Joder Sí, lo he pegado mucho Eh, estoy yendo a bot, eh Bueno, pues ahora no tengo nada Uh, fuera Bueno, pero no tiene guarda un poco Yo voy, eh No, yo creo, no, no Yo creo mejor no Ahora que va a entrar Ya vas a entrar y me parto Pero, cabrón, mi fruta Vamos, vamos Go Chicos Vale, perfecto Está bien, chicos Pusamos este, Drake Taco quiere que me reporte Oh, mira quien está ahí Oh, link Quiere amigos Oh, yo quiero Para su puta casa No Corazoncito bajo torre Y a la mierda ¿Qué tal hicieron, güey? Ah, me voy Ten cuidado, eh Ruta No, es que no tengo Uff Ven, ven Que te salto Ven, que te salto Ven, que te salto Gracias Joder, dijo Cabrona ¿Quieres darme comida ahí de gratis? Tenía 10 slows Ya, pero Has dado un huevo en darte la vuelta En reaccionar Has dado un huevo Así que No es excusa Cabrona Soy 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 de reacciones lentas Vale Joder Mierda Puto minion Joder Creí que lo esquivaría Buena Buenísima Uh, que perra No No Tenía flash Pero Fíjate que creí que podría Va, que mierda Tiene que haber tirado flash Y ya está No Digo, se la hago Nada, fallo mío Fallo mío Oh, buenísima Nada, pero fallo mío Sorry, chicas Muere Oh, de verdad No se veía esa vida Nada, fallo mío Fallo mío Tiene que haber usado flash Ahí va, que hay va, que hay va Fuuuuck Ah, vale Ya está ahí detrás Me ha pillado las botas Para correr más No, hombre, coño Dejad a José Que a lo mejor es tontito Y no lo entiende No entiende el sarcasmo Y esas cosas Bueno, joder Uy, ¿qué ha pasado moral? No, uno Que está diciendo Yo que sé Gilipollece varias Y que coño La gente no entiende Que hay gente que es tontita Y me molesta eso Porque joder Vale, el chavista A lo mejor es tontito Y coño Pues estoy pasando con él Dejadla ahí Que me insulte Si aves tú Ah, bueno Se le bloquea, hombre Ahí está No, hombre Pero es tontita Es tontito Déjale, déjale Ah, claro Pero Parte Estoy yendo Voy para allá Es un puto saco Vamos para allá No, a Mumu Buscando a mí Joder, el bodyblock Qué bestia Joder, el bodyblock Madre mía Que se me van a las manos Bueno He apretado botones Y ha salido bien He apretado botones Amun1f Joder El salto Qué asco ¿Cuánto vas a Vayne? ¿4-0? Voy Bueno, es que a lo mejor voy a medir Cuando tenga ulti bajo Ah, qué pena Fuck Creí que se la hacía No, pues un poco más Y se la hago con el flash Porque quería hacer flash Luego Q Y meterme ahí con la Q Y hacerle todo el burst Pero nada No sale de él Joder Transformación esa Joder Estamos los dos en la mierda A ver si No No Mierda, macho Corre Poppy Buena Deja mi botlane Yo quería esa skin De Kata Tú lo quieres todo Sí Todo de las skins Tú sí que me conoces También, así que no te culpo Mi botlane Hombre Queda mejor decir No toques mi botlane Que no toques la botlane No, pero sería No Te ha dejado rota O sea El que le he dejado roto El que 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 me he perdido Estoy yendo Estoy yendo Darío a mí No Es que claro, si has dicho No me toquéis Lo de Kellen Sí No has dicho lo que tú pedías No, vale Estoy yendo a bot Vas a por Lulu Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo también quiero ir a botlane Pues no A lo mejor podría haber Puesto lo cual Fine, adivina Quién va a hacerte babysit Me he empujado Me he empujado Me he empujado mientras saltaba Hacia ella Pero con amor Vosotros como lo veis ¡Ay no! Menos mal Menos mal Que no he saltado Joder Venía aquí Cara triste este Joder Menos mal Yo creo que era aquí en el chatto Menos mal que no he saltado Hostias Coño que hay un ward A mí me la suda el ward No, no, no A mí no Que te mueres Te lo chulo el chaval A mí me la suda el ward O sea Deja de hacer esa mierda Coño Qué mierda Maluma Chicos Uy La puta Qué fail Coño Cállate coño Dos cursos además seguidas Falladas Joder Que no haya mucho tiempo jugando Estoy ya para el arrastre Oye coño otra bota me joder Me pido otra bota movilizada Joder Ay dios mío Estoy a la mierda Es que no ves muy bien la tienda Un saludo a Axel Un saludo a Kevin Uy Espera Uy Uy No me gusta esto A correr Ayuda Estoy yendo Aguantad Aguantad Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Para ayudarlo Creo que me acabas de salvar la vida De nada guapa De nada guapa Le decía a mi carry Vale Le decía a mi Perdona Que lo sepas Pues me muteo Pues vale Pero yo te he salvado Y no has dicho nada Good job Vale ¿Qué vale eso? Tarde Un poquito tarde Mi asistencia Mi asistencia Estaba muerto igual Así que Así que Estaba ahí por aquí Y digo Me revienta No Puta Aria Aparecía en el peor puto momento Macho Fuck Uy Uy Está mucho rayero No Te quiero decir No Suscríbete ¿Será posible? ¿Será posible? Mierda Coño Joder Vamos a por Lulu Que no la estamos viendo Sí Salió Worth Volvamos a para Mumu ¿Dónde está? Mierda No llegaba Joder Tuve que flashear Y todo Yo diría De hacer baby 7 Bot ¿Qué te parece? La idea ¿Veigar? A mí también ¿Me ha llamado ¿Veigar? ¿O me ha aparecido a mí? ¿Qué? ¿Has dicho ¿Veigar? Lo ha dicho ¿Veigar? No sé He escuchado ¿Veigar? A tomar por culo Puto Puto Sen Estaba aquí Sen Uy Voy a hacer lo más gorro posible No me voy a quedar aquí los setos ¿Vosotros puseáis? Un saludo a Johnson Un saludo a Johnson Y Ari te tira la torre ¿Tú cómo lo ves? No, luego se la tiro yo Tranquila Prefiero amargarle la vida a Sabine Pero su primera Bueno, era la primera torre Qué mala persona No, no, la primera la hicimos nosotros Qué mala persona Sí Ah, sí Ah, sí Fui a Midi En Midi ¿A dónde? En Mid Bueno, espera Ahora vengo Voy a petar a la Ari Y ya vengo Tranquilitas Vengo rápido Pim pam Pim pam Qué chulo el otro, ¿no? Toma la casita Toma la casita Uy Ari Ari Uy, está yendo por arriba Y a Mumu Cuidado que te lo cruzas Estoy yendo, ¿eh? A Mumu ¿No querías amigos? Pues estamos amigos Ahora posemos todos medio Y si viene la Kata Le amargo la vida también Tío, la vaina Van a tirar bot Si Kata eres tú Si Kata eres tú Bueno, yo me hago counter a mí mismo Si quiero Joder, Lope Ignorémosle Ni siquiera haces de counter a sí mismo ¿Qué? Au No, mejor oír Venga, pasa entre medias Tío Quiero ser mío Quiero ser mío Hija de puta. Ese flash me la hecha ahí. Pero ahí se la podía haber hecho yo otra vez. Poner guard y saltar, pero nada. No está rápido. No me esperaba ese flash ahora. Vamos a buscar al héroe. Vamos. Pum, 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 pum. Tengo un solarí para hacerse. Dragón en 20. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Vamos! Y de momento Dark feliz ahí en top, barmeando. ¡Joder! ¡Hostias! ¡Uy la otra! ¡Uy la otra! ¡Uy la otra! ¡Pero que me ha tirado el besito! No podía hacer nada. Que si, ¿no? Que si, ¿no? La reventabas. Sí. No, pero flasheaba, joder, si tenía todo. No podía moverme. Chicos, puede hacerle y salir rápido, ¿verdad? Está llegando Shen. ¡No! ¡Qué hija de... ¡Hija de puta! Hizo justo el flash, lo hizo muy rápido. ¡Qué asco! ¡Uy la puta! ¡Qué asco! ¡Qué un...! ¡Ay, Dios! ¡Qué partida! Estaba enseñando el camino. Sí, lo pasaba. Sí, tendría que ponerse algo, no es difícil. Mira, pero la gente hace no puedo practicar con eso. Podríamos jugar, no tiene. Vale, a la próxima fighting intento lanzarme sobre la... la vaina. a Mumu. que mixa pero que me esta juntando con la mitad de la vida joder lo que mete, que barbaridad pero que cojones y sabéis, 11-4 hostias alguien mete y lo también eh muy útil de cara jejeje oh aquí hay alguien no lo has poneado Ja, ja, ja Vale, vale, era broma. ¡No!, ese minion La hasta que no tenga zonies no me puedo meter en pelea Ay, pues el dragón ese que nos hemos echado. Bye, 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 bye. No jodas. Ay, Dios, que asquito. Me convertí en chocapique. También. A ver, alza a Vayne, si no la peto yo, no la peta nadie. Me refiero a individuales, no... Mira lo que le sacas. Puta, Vayne. Dios. No tenías otra en la E ahí. ¿Te moré? No. Es que necesito a Sony, ya. No, vamos a ponerlo en serio. Que si no... Eh, ah... Ah, no, tú... Vale, a ver si ahora con Zhonya's puedo hacer algo más Joder, Lulu, que te den Lo menos es que cuando estoy transformado no puedo utilizar el... Me da miedo, eh, me da mucho miedo Me voy a pulsar top, ¿vale? Madre mía, si no le hago nada a esto Eh, bot, chicos, bot, bot Voy yo, ¿vale? Claro Bueno, son dos Va a estar la Vayne por ahí Creo que vamos a poder hacer ahí Estamos yendo Uy, joder, ha llegado ese corazón Me has jodido Tú, tú, me has jodido, que flipas Joder Ahora será culpa mía Sí Así que report Es que no me hizo un puto, pedo Oh, saco No veo Bueno, buena Ahora debería de ir a por la Vayne Pero necesitamos un ángel Tiene ángel de la guarda Joder Mmm... Yo voy a seguir pulsando bot, ¿vale? ¿Vais ahí o...? Joder Hostia Wow Es que es esa Vayne Mete muchísimo ya Oh No, no, es que da igual ya lo que haga No Me estoy yendo, ¿vale? Nada más tiene el ángel la cabrón No se ha ido tanto en las manos esa Vayne Un poquito así Y en las últimas teamfights me han ido matando por el Shen Todo el rato Pfff, me voy Madre mía No se muere No, 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 no No Es que se salva Bueno No, si ni siquiera le hemos quitado el ángel Joder No Lo he intentado pero no No se ha podido Ya, pues si So close Jajaja Hostias También me está jodiendo el Shen Voy a pulsar todo, ¿vale? Voy a aprovechar Ya que estoy aquí No me hagas No me hagas No me hagas Loool Ha desaparecido Wow, chaco Se ha recuperado ya toda la vida Pero pegadle, pegadle Se resetea Vale, yo estoy aquí pushando, ¿vale, chicos? Ok Aguantad ahí todo lo que podáis, distraed, pero no moráis Yo creo que no le deberíamos ir de aquí, ¿verdad? Ya se han ido todos Lulu estaba FK No Joder, cómo ralentiza Los Kaspers esos, ¿no? Oh, han matado a Ambein, ¿no está, eh? Sí, sí, buen, buenísima, muy buena ¿Qué tal, coño? Joder, el teléfono, cómo suena No, no, te he puesto el escudo, el escudo Uy, ese escudo Mierda Bueno, pues... Que la puta Vayne, ¿eh? Joder con la Vayne Es lo que tiene Bina y Lady más y en la partida Ahí la EPUPA, ¿no? Pero por eso acabo creando, si fuimos nosotros muchas veces abajo Ni puta idea Lo que más me jode es el SEM y el Amumu Y el SEM porque siempre está reservándose la E para mí No, 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 no Voy a pulsar todo, ¿vale? Va, no se lo harán ahora, imagino Yo me voy full armor ya Hace rato y me ahora, me cago en la puta Con el rostro Qué fina el niño Va, no puedo Mira, tengo el ángel, tengo el ángel Cuánto tiempo lleva ya la Vayne con el ángel puesto Al final te vas a tener que cambiar las botas, Gago, ¿eh? Sí, sí Dios, esta partida Lo dura que se ha puesto por la Vayne Y eso que yo he llegado, que yo ya sepa Y vamos bien Y vamos Hay que ir a por la Vayne Bueno, la quita encima un poco porque no Es que la está pegando todo el rato la Vayne Sí, está pegando de gratis Pero es que no podemos llegar hasta ella tampoco Con un genio No, olvídate No, no, no Corre, saco, corre Yo voy a proteger arriba Sí, sí, voy, voy, voy ¿Has visto que te he salvado a la vía, la quita? Sí, lo he visto No, vámonos Joder, joder Tío, qué rabia Me estoy yendo Coño, la tienda, cierrate, hostia Dios lo que se cura No se muere, tío, no se muere Encima ahora el se Voy No se muere No, pero por qué salto para allí Ay, Dios mío Pero puede tener más piles a Vayne ¿Puede? Tengo un knight Es que Lulu va a P, ¿sabes? Varón AP Podemos haceros un varón Vamos a probar un varón Y ya está Es que son las únicas cosas que Con las que podemos Terminar ganando Si es que eso Ya jugársela Porque total Me tiró cinco Vale, bueno Hay una vae Ay, coño Ay, yo sé Vale, buena No, no, no Dale, ¿por qué te has ido para allá? Te la quito, te la quito ¿Dónde va el otro? Ah, vale Por lo menos he dicho Hostia No, no, no No, no, no No se estunea Joder Está la Vayne cerca No, no, hombre No se nota Coño Coño Ahí venga Le debo a dar con la queen La mata, vamos Joder, por fin Sin ángel Madre mía Matarla, por favor A tomar por culo Coño Sí No Joder El triste Coño Pa' ir a la naso No se, ahora al menos no tiene ángel Coño, yo ya feliz Viene por ahí a uno Eh, fruta Cuando yo me meta Te aviso, vale Para que te acerques a mí Y pongas la W Para que no pueda ni saltar la ARI Vale Vale, que opina Es que es lo único que veo Pa' que el Sem no me mate ¡Gagono! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena hacen! Y... Vale, Aria está en bot Estoy yendo, ¿vale? ¡Vamos, vamos! Algún día llegaré A ver Me va a echar un pasito tan horrible este De flaseo, eh Que poco aguanta, ¿no? Aria está en bot Un baloncito así rapidito Yo voy, espero un momento ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pua, el dragón anciano! ¿Ves? No sé lo que habré hecho Baran ¡Pero no, no peleéis sin esto y yo, chicos! No, no, han entrado Oh, muy bien, vi un buena Zonias, coño Estoy yendo, estoy yendo, eh No puedes tener más stuns ahí Dios, me ha desaparecido el soldadí O sea, me ha puesto el escudo y eso creo que es el Nada, la vaina No, le llego a dar a este y lo mato también Es que tío, nada, olvídate Al menos a hacerles perder tiempo Estoy yendo al bot, eh Dos básicos y te petas seguro Tres No, si la pillamos bien No, estás en, olvídate Es que tengo ulti A ver, voy a pusear Jotun, ¿vale? Era, vale, pensaba que era la otra ¿Varón? Ah, mira, vaina, va por vaina Estamos yendo, eh Putos caspers de lo poco Joder, vienen todos, ¿o qué? Van a por Kata, eh Ya lo sé No, quieren hacerse el barón A ver si Salco puede pusear algo No, 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 lo único que tenemos que hacer es eso Que Salco vaya puseando Que no se haga el barón, sin más Nos quedamos aquí haciendo gilipollas Y ya está Pero que no nos pillen, eh Ya está, ya está Cuidad que no pueden hacer un flash cubo, eh No, no, Kata, ¿dónde vas, tío? Si va bien la cosa Está bien, está bien Ay, mierda ¡Hiros, hiros, 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 hiros Mal sitio, ¿eh, fruta? No, he visto muy... Vamos a por Bain Va, tiene el ángel otra vez Que asco, tío Todos a por Bain ¡A la bestia! Que asco, tío Ahí está, bien Bien, te he puesto el juguito, ¿eh? ¡Sí! ¡Le hemos matado! Cuidado porque es que esa me revienta, ¿eh? La cabrona Sí, sí, revienta Vale, esa cupín Vale, bien Tío, te fue a Nasr ¡Hostia! ¡Sammum! ¡No, no, no! ¡Uuuh! Puede contra Ari ¡Joder, qué susto! Creí que están todos muertos menos Ari Y como la he visto en voz Digo, pues mira ¿Varón? Hola, varón Varón, varón Vamos de una Vale, va Y guardarme aquí Voy Ah, no el tengo Ay, ya están vivos otra vez Sí, sí, sí Muy buenas, chicos No sé si tendríamos que haber tirado a Mil, ¿eh? Voy a intentar ayudarle No, esa es capa de saco Joder, qué partida ¡Ah! Voy a top Sí, sí, ve, ve ¿Sabes por qué Vayne ya no hace tanto, tanto, tanto como antes? Porque estamos llegando muy a Let's Game Y ella es que tenía toda la build desde hace un huevo Ahora ya no nos saca tanto Sí, por eso mismo Vale, ya somos todos de nivel 18, pero aún así Y yo saco una barbaridad Es que se sacó la build en 0, la cabrana Pues lo mismo A ver, ahora sinceramente Sé que tengo que hacerle pila al carry y tal Pero la promesa del caballero ahora con el daño que hacemos Nada, tú vende lo de support ya No, no, está bien lo de support A mí me cura La promesa del caballero Pero Se la pongo Jhinx quizás Si se pilla un ángel Bueno, no Si me da la no la cojan Vale, van a por... Vale, sí, es probable Vamos a aprovechar Avancemos solo un poquitín Con cuidado Podemos tirar me, creo Van a venir por detrás Sí, eso está claro Voy a pulsar top Vale No peleéis, chicos Cuidado Cuidado que saben que he estado yendo a top Lo saben Van a ir a full La vining no está y me da miedo Vale, buenísimo Está ahí, está ahí Joder, la energía, coño Vale, muy buena Cuidado que te van todos, ¿eh? Va Se van a ir a defender Hay que darle tiempo a saco Sí Mira, mira, vienen A Lulu Podemos ir a la torre igual Vale, que yo me quedo en top, ¿vale? A la torre, la torre, sí Eh, la vaina no tiene el roso, ¿eh? Uh, trae torre No Valiente Tengo, ángale Ay, mierda, la empujé mal Sorry Ah, ignoradnos, estamos los tres Vale, buenísimo Cuidado, Lope La vaina no tiene F Cuidado, eh, chicos, cuidado Vale, buena, multi Yo me tengo que ir, ¿eh? Sí, sí, sí Vete, vete Sí, sí, vámonos todos, vámonos todos Vamos a ir a todo Nice Muy buena Yo a las torres, si hay bichos Sí, ángel Hazte ángel Para sobrevivir Creo 430 de armadura Yo creo que las botas todas las puede cambiar, ¿eh? Yo ya me las he cambiado, por si acaso Cámbiale las mías, creo Voy a pasar topo un momento, ¿vale? Qué build No la había visto Dios, qué build Vale, la vaina viene a por mí, ¿eh? Vale, buena Vamos, go, 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 go Hay que aprovechar ahora Lulu no está Sí Si el ulti de Lulu Viene está jodida Y si los ajuditos tampoco Joder, si la cochilla negra no quito una mierda Pero bueno Vamos, tengo ZZ Vamos, vamos Eh, eh, ¿qué? What? ¿Qué coño es eso? ¿Una nueva mierda del ZZ? Cuidado, cuidado Terminaste, terminaste Ah, quería matar a Vayne Y hemos ganado esta puta mierda No me jodas, tío Y por eso mismo Y por eso mismo El AD Carry está en la mierda Es que es eso En el meta actual Es que el ADC Por mucho carry y tal Luego Es la putada Así que nada, chicos Ha sido un placer Hostia, hasta los huevos de esta partida En serio Estaba ya quemadísimo No sé vosotros Pero yo estaba hasta la punta del rabo Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis que Al lado del botón de suscribirse Hay una campanita Si le dais Recibiré las notificaciones De cuando hago directo Cuando subo gameplay Y pues nada más Hasta el siguiente